¡Ahhh! Señores, segunda fecha del Campeonato Nacional de Downhill. Estamos en la pista del Alacrán en Taxco, un eventazo, no saben, la gente está como locas. Javi anda dando autógrafos por todos lados. Y bueno, pues Javi, el mismísimo, el campeón nacional, el que lo extrañaron, los de Spesalys cuando se fue, le pusieron postales. Y ahora véanlo, estrenando Rocky Mountain. ¿Qué onda con Rocky Mountain? ¿Cómo vas, Javi? Bueno, pues muy contento, estrenando patrocinador, unas buenas bicicletas, una buena experiencia, ¿no? Y pues aquí andamos echándole ganas, disfrutando la bici, la pista y todo, ¿no? Ah, este, les puedo decir que ya llevamos unos días aquí entrenando. Hemos visto a Javi allá arriba, viendo la línea. Y pues ha sido de los más fluidos, sino que el más fluido en muchas de las secciones técnicas. De hecho, lo más perro está aquí abajo. Y bueno, pues este güey pasó volando. Este, Javi, vienen planes internacionales, ¿no? Este, competencias a nivel internacional representando a México. Cuéntanos. Así es, este, tenemos en plan a dos semanas. Nos vamos a Brasil, al Panamericano 2014 en Mountain Bike. Este, está el Crown Works en agosto en Canadá. Y esperemos una que otra del mundo está en Estados Unidos, Canadá. Todavía no es confirmado, pero esperemos poder asistir. Ya, oye, este, platicando hace rato, Javi, me decía que todavía no conoce Wiesler. Este, ¿qué onda? ¿Qué? ¿Tienes ganas de llegar allá o no? Bueno, es como platicabas anteriormente, es como el Disneyland del ciclismo, ¿no? Es un paraíso, es lo que todo mundo quiere. Pero bueno, contento porque voy a tener la oportunidad de asistir, disfrutarlo y, pues bueno, aprender, ¿no? Siempre se aprende algo de todos y a darle. Ok, este, yo les puedo decir que a Javi, pues me, 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 me tocó conocerlo ya unos años atrás, este. Eh, me ha tocado ver cómo ha crecido en su carrera como ciclista. Y bueno, pues es un gusto que ahora ya estés en ese tipo de pistas y jodéndote con ese tipo de nivel. Eh, platícanos un poquito, traes una nuevo, una nueva máquina que, que, que todo mundo está aquí babeando, este, cada vez que cruzas por la meta. ¿Qué nos puedes contar de tu nueva bicicleta? ¿Cómo te estás sintiendo con ella? Bueno, pues hasta ahorita me he estado acomodando muy bien, es una, he estado usando una talla más grande a como acostumbraba a usar, ese evento que me acomodó bien para pedalear. Es una bici que se, se, se presta para, pues para abusar de ella, ¿no? O sea, disfrutarla, es buena bici, buenas suspensiones, componentes, todo está muy chingón y, pues a, a disfrutarla, ¿no? Bien, Javi, oye, este, mucha gente, muchos chavitos aquí te siguen, este, y muchos de ellos también sueñan con ser profesional, este, tú que sabes mejor que nadie, este, lo que es, sufrirle para llegar a estar a este nivel y lo que, lo constante que tiene que ser uno para estar ahí, ¿qué le recomiendas a toda esta banda que te, que te admira? Bueno, pues principalmente que, pues sigan lo que gusta, ¿no? Las ganas son las que importan, este, nada, aparte de la bici, pueden hacer algún otro deporte, no importa la bici, pero se la recomiendo, es un deporte muy, pues para mi gusto de los mejores, ¿no? Lo disfrutas siempre que vas arriba de la bici, es una sensación muy diferente, que no sé si en el fútbol se sienta, pero es, se los recomiendo, es una, pues una disciplina muy, muy completa, muy exigente, divertida y, pues bueno, conoces a todo el mundo, ¿no? Y, pues, qué mejor que hacer amigos donde quiera, eso es lo importante, convivir todos. Claro, oye, y a Javi, ¿qué más le gusta aparte de la bicicleta? ¿Qué ping-pong, este, el golf? ¿Qué onda contigo? ¿Qué más hace Javi? Bueno, yo aparte de la bicicleta me gusta mucho montar a caballo, salir con los amigos, las amigas, más que nada, pero, pues bueno, tratar de pasársela bien siempre en lo que haga uno, sanamente y, pues bueno, disfrutar, ¿no? Cada día. Ok, bueno, pues Javi, algo más, este, la gente que te quiera seguir, redes sociales, este, ¿cómo lo puede hacer? Tu página de internet, qué sé yo. Bueno, estoy como Javi López, Javi de H. Ruiz en Facebook y cuando ahí pueden darle un like o algo así y, pues, o sea, invitarlos a que se arrimen, ¿no? A convivir aquí más la gente y, pues, saludos a todos, a Latin Cycling también. Eso. Bueno, pues ya lo saben, seguimos acá en el downhill, ahí al rato les enseñamos las fotos de Javi, quedaron, wow, yeah. Gracias.